Hola, buenos días a todos. Soy María Vallejo Nájera, soy escritora y soy adoradora. Este pequeño vídeo es para recomendar a todo el mundo en la zona de Santiago de Compostela, que creo que tenéis una adoración perpetua maravillosa. Yo, pues este pequeño vídeo, como os decía, es para recomendaros correr, correr, correr hacia el Santísimo. Ahí pasa todo. Es la presencia de Cristo vivo en la Tierra. Es que está ahí, o sea, Jesús está ahí exactamente igual que andaba por Galilea, no hay diferencia, no la hay. Para mí adorar es vivir un ratito el cielo en la Tierra y es estar junto a Él. Contarle mis problemas, mis alegrías, mis tristezas, mis tribulaciones. Todo, todo, todo lo dejo a los pies de esa custodia. No olvidéis que os espera Jesús. Os recomiendo de corazón correr, correr, correr hacia el Santísimo Sacramento, hacia la adoración, porque Jesús está ahí. No os vais a arrepentir. Un besito muy fuerte desde Madrid y rezad por mí que he comenzado un nuevo libro. Adiós.